...Ese amigo del alma. Prepárese para disfrutar el mejor cine, porque comienza la trasnoche 13. Señores padres, Canal 13 informa que la siguiente película contiene lenguaje adulto. Serafina. Protagonistas, Whoopi Goldberg. Miriam Makiba. Y la presentación de Leletti Kumalo como Serafina. Juro que no van a tener calma en su vida mientras yo esté aquí. Dab tiene ingredientes de limpieza neutros, sumados a un cuarto de crema humectante. A diferencia de los jabones comunes, Dab no reseca tu piel. En viaje de negocios, un gasolero salió perdiendo. No hay nadie en esta casa. No, no. Oye, me abre, aquí te voy a tirar la puerta abajo. No sé. A ver, ya, ya. Ahora, ¿no? Gasolero. ¿Puede ser el acuerdo de la oportunidad que le está poniendo la vida en las manos a usted? ¿En qué sentido, me dice? ¿En qué sentido? ¿En el sentido de Roxana? No me digas de todo. Jueves 21 horas por el 13. La tele. No me digas de todo. No me digas de todo. Pensé que no vas a complicarte más. Pensé que vas a planchar menos. Pensá en la nueva línea de lavarropas, Patrick Fagor. Pensé que está el carácter! Pensé que esta bien matdullah. Pensándola es una vida elemental. Pasaré como esta. Pensé que ahora irá bajo la noche. Solo pobora hacia la noche, ¿no? Dani, mentóniała. TAMARトO. Un solo secreto alcanza para destruir una amistad. Alguna alegría de la doqui debe ser. Puede ser, pero... ¿Sabés qué pasa? Que para mí ese alguien... Sí. ...es llevar. Campeones. No, perdón, yo lo único que quería era acordar los detalles de la carrera esa que vamos a disfrutar. Próximamente. Ah, voy a decir por la unidad coronaria. Te ponemos enamorada de ese ataque correr, no es problema. A Macanude, yo te concibo una carretilla para llevar la panza. Jueves, 22 horas por el 13, la tele. Tu pelo desborda vitalidad. Es como si respirara todo el aire del mundo. Es Organics Oxigenación, con bio-nutrientes para absorber oxígeno, esencial para la vida del pelo. Nueva línea Organics Oxigenación. Deja que tu belleza respire. Lo que estoy pidiendo... ...es que me ayuden. Por el bien... Para desfavorizar tu casa, elegí la fragancia que más le gusta a tu familia. Cuando limpias con Poet, la frescura de tu casa habla de vos. Cuando los chicos hablan, hablan muy en serio. Yo soy un tipo muy serio. No soy para ti ni para nada. No quiero repetir cosas repetidas porque lo que sabe, yo no lo repito. Porque voy a parecer un niño y tonto. Agrandaditos. Con Daddy Brieva. Con León y la Boa. ¿Pasa algo o van a salir con el verso de que son solamente amigos? Jueves de... ... ... ...